Working Production te invita a darle la bienvenida al 2017 en el Parque de Diversiones Mundo Acuático Ubicado en carretera longitudinal del norte, Ocicala-Morazán Desde México, el Internacional Grupo Miramar Y con ellos, Reencuentro Norteño Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Música disco Entrada general, cinco dólares Niños, dos dólares Iniciamos a las diez de la mañana, este uno de enero La diversión está garantizada Mundo Acuático te espera Gracias a Working Production Música Música